Hacemos un llamado a la vacunación contra la influenza. Recordemos que estamos en temporada invernal. La temporada dio inicio en el mes de octubre y es muy importante la vacunación en la población infantil de niños de 6 a 5 años de edad, de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores de 65 años y más, embarazadas, personal de salud, es muy importante que estén vacunados y todas aquellas personas que tienen algún factor de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, de los riñones, cáncer, con algún problema de inmunodeficiencia, es sumamente importante dado que el virus de la influenza agrava estos padecimientos y evitar defunciones en ese sentido. La vacuna de Segura está compuesta por partículas, está hecha de partículas del virus de la influenza, lo cual no va a generar la enfermedad, simplemente va a montar una respuesta inmunológica en nuestros cuerpos y no vamos a tener la enfermedad como... La vacuna de Segura está compuesta por partículas del virus de la influenza y no vamos a tener la enfermedad como... La vacuna de Segura está compuesta por partículas del virus de la influenza y no vamos a tener la enfermedad como...